Hola, soy Carles Padilla, profesor de Filología Latina de la Universidad de Valencia. Junto con mi compañero Josep Teodoro hemos creado Incipit, un curso de latín de nivel básico, un curso de latín de iniciación. En este curso vamos a aprender los elementos básicos tanto de la lengua latina como de la civilización latina. Hemos creído muy conveniente presentar este curso online con unos niveles básicos accesible a todo el mundo interesado en esta lengua y en esta cultura porque el latín hasta este momento no disponía de unos medios informáticos, de unos medios telemáticos para poner al alcance de un amplio público la cultura y la lengua de la antigua Roma. Lo que proponemos es presentar de una manera clara y eficaz los elementos mínimos, los elementos básicos que cualquier persona que se enfrente a la lengua y a la cultura latina debe conocer. El curso va dirigido fundamentalmente a dos tipos de personas. En primer lugar estarían los estudiantes de primeros cursos de filología y los estudiantes de últimos cursos de enseñanza media, de bachillerato, que no han tenido un contacto previo con el latín y que lo necesitan para seguir sus clases con aprovechamiento, siempre como un complemento a estas clases presenciales. Y en segundo lugar al público en general que tenga un interés por conocer, por tener un contacto inicial con la lengua latina y con la civilización latina. Para realizar este curso no se precisan unos requisitos previos de ninguna clase, simplemente, naturalmente tener una buena comprensión del idioma español, una formación lingüística media, de la enseñanza media, de un bachillerato y después muchas ganas de continuar adelante.